Y hoy en día el empleo de células madres abre nuevas alternativas en el mundo de la medicina. Una de estas opciones está en los tratamientos oculares para el manejo de pacientes que tienen baja visión. Se lo explicamos en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Traumas oculares, enfermedades inflamatorias y queratocono son algunas de las causas por las que se requiere de un trasplante de córnea. Un procedimiento que aunque es eficaz genera rechazo. Por eso investigadores han estudiado el uso de células madre para evitar este rechazo. Como lo explica el cirujano oftalmólogo Jairo Naranjo. Este estudio es muy importante porque nos revela la importancia de las células madre para el trasplante de córnea, para la regeneración corneal o para quitar las opacidades de la córnea. Estas células madre ayudan a que los pacientes disminuyan la posibilidad de rechazo corneal, disminuya la inflamación de la córnea o disminuyan las opacidades de la córnea en pacientes que no han sido trasplantados. Aunque existen procedimientos médicos para evitar ese rechazo, las células tomadas del limbo del borde de la córnea del mismo ojo donante o del ojo contrario del propio paciente logran ser más efectivas. El implante de células madre no a todos los pacientes les sirve. Tiene un 50% de probabilidades, creo que nos muestra este estudio, de que no se necesite hacer un trasplante de córnea, que mejore la opacidad y no se necesite hacer un trasplante de córnea. Pero las células madre no son solo para tratamientos de la córnea. Las células madre también tienen otros usos en el ojo, especialmente para las enfermedades degenerativas de la retina. Aparentemente están mostrando una promesa para los pacientes que han perdido severamente la visión. Recuperan las células del epitelio pigmentario de la retina y en pacientes con degeneración macular muy severa, se están cursando varios estudios en los cuales aparentemente va a tener una gran mejoría el implantar células directamente sobre la retina. Gracias.